Bienvenidos un día más a los talleres online para mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy, como es el Día de la Madre, os vamos a dar una idea para realizar un regalo muy original. Y Paola, ¿qué materiales vamos a utilizar? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. ¿Algún bote de cristal? ¿Bola de colcho? La bola de colcho dependerá del tamaño del bote de cristal. Si es más grande el bote de cristal necesitaremos alguna un poquito más grande. ¿Silicona? ¿Viste la silicona? ¿La regla? ¿Tijeras? ¿Algún palillo que tenga la punta fina? ¿Un cútex? ¿Fiestro? Y ya para decorar, pues, cintas, algún botón, si tenemos, pues, letras de madera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar cortando la bola de colcho por la mitad, ¿vale? Cortamos con el cútex por la mitad. El siguiente paso va a ser pegar la mitad de la bola de colcho a la tapadera, ¿vale? Echamos silicona y pegamos la bolita. Bueno, dejamos esto preparado y ahora vamos a realizar las flores. Vamos a hacer flores de 4 centímetros, un cuadrado de 4 centímetros. Podéis escoger el color que más, los colores que más os gusten. Vale, y cortamos. Perfecto. Ya empezamos a hacer los cuadrados. ¿Vale? Ya tendríamos un cuadrado listo. He cortado 10 cuadrados de cada color. ¿Y ahora cómo vas a hacer la flor? Pues, para hacer la flor, una vez que tenemos el cuadrado, vamos a señalar primero más o menos el centro, ¿vale? Porque los cortecitos hay que hacerlos sin tocar el centro del cuadrado. Entonces cortamos por cada lado, uno, tengo cuatro cortes, dos, tres, cuatro. Una vez que tenemos el cuadrado, vamos a cortar como en forma de corazón. No pasa nada si alguna flor se queda más pequeña, otra más grande, luego eso va a quedar bonito en nuestro macetero. Pues así quedaría. Ya podéis ver más o menos. Queda como, bueno, parece como una especie de trébol. Cuatro hojas. ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es, cogemos nuestro bote, nuestro bote. Hacemos un pequeño agujerito donde vayamos a poner nuestra flor y echamos un pelín de silicona. Un poquito. Vale. Y ahora cogemos la flor, ponemos y con la punta colocamos un poquito. Vale. Y así vamos haciendo, pues cogemos si queremos combinar de colores. Vamos a hacer un poco aquí. Igual echamos un poquito de silicona. Y ponemos otra flor ahí. Y así vamos rellenando. Toda la bola. Ya tenemos listas todas las flores. Como veis he rellenado el bote de cristal de osito. Pero bueno, podéis meterle bombones, caramelos. Y por último, pues ya le vamos a dar el último toque. Y con esta cinta vamos a ponerla. Vamos a pegarla. Le hacemos un nudo. Pues ya he pegado el lazo. Ya hacemos unos picos. Y ya pues si queréis, pues pegarle algún detalle. Con alguna letra en madera. Aquí. Con algún botón. Como queda esto. Esta sería, pues una idea para regalar en el día de la madre. Os deseamos feliz día de la madre.